¡Qué genial sería ser un superhéroe! ¡Oh! ¿Cómo ser un superhéroe? ¡Oh! ¡Lo encontré! Está disponible solo a partir de los 18. ¿Por qué los niños tienen tantas restricciones? Edad, 20 años. Practica deportes. ¡Ah! Y terminó la universidad. Corre muy rápido. Bien, está bien. Vamos. ¡Ups! ¡Tranquila! ¡Yo lo busco! ¡Upsie! Creo que ya no funciona. Y ellos salvan el... ¿Sonic? Selena, ¿dónde vamos? Necesitaremos un poco de comida. ¡Vamos! ¡Vamos! Selena, ¿cuál es el siguiente paso? Eh... Es fácil. Ahora llamamos a los superhéroes. Ellos abrirán un portal y Sonic se teletransportará a ellos a través del teléfono. Echaré un vistazo. Ahí está nuestro objetivo. ¡Dame el teléfono! Toma, diles que enciendan el portal. ¿Hola? Ya pueden encender el portal. Aquí está Sonic. Tómalo. ¿Qué? Pero si ya lo había visto un millón de veces. ¡Debería funcionar! Oh, es para ti. ¿Por qué debo contestar? ¿Tú arruinaste el plan y debo contestar yo? Todavía no tengo 18 años. ¡Contesta! Ay, está bien. ¿Hola? No sé. Algo salió mal. Sí. De acuerdo. No los decepcionaré. ¿Qué? ¿Qué te dijeron? Dijeron que no funcionó porque el teléfono tenía que estar más cerca de Sonic. Así no podría escapar del portal. ¿Intentamos ponerle comida de nuevo? No. No creo que Sonic caiga en la misma trampa dos veces. Tengo una idea. Vamos. ¿Qué vamos a ordenar? Creo que deberíamos pedir una tarta de queso. También pidamos un batido. Estoy segura que le encantará. Bien, hagamos eso. Pero esta vez dejaremos el teléfono sobre la mesa. Dame el tuyo. Pero, ¿cómo lo llamaremos? Haré una llamada desde tu teléfono y luego me uniré a través de mi teléfono al tuyo. Y listo. ¡Sasha! ¡Eres una genio! Vamos a escondernos. ¿Y si no funciona? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Allí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Llama a los superhéroes! ¡Vamos! ¡Llama a los superhéroes! ¡Ahora! Hola, enciendan el portal. Ahora, activa la llamada. Estoy en eso. Paciencia. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Choca esos cinco! Misión cumplida. Me gustó esto de ser un superhéroe. A mí también. Espero que la próxima misión sea aún más genial. ¿Hola? Sí. Muy bien. ¿Qué? ¿Nos dieron nuestra segunda misión? No, solo nos dieron las gracias. Y también dijeron que muchos superhéroes no habían podido con él. Disculpe. ¡Selena! ¡No hagas eso! ¿Ah? ¿No hagas eso? ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Oh, pequeña! ¿Estás bien? ¡Lo siento mucho, señora! ¡Ahí estás! ¡Oh, chicas! ¿De casualidad han visto mi equipaje? Es que se escapó repentinamente. ¿No? ¿Su equipaje? ¿Se escapó? ¡Sí! Es la segunda vez que lo hace. ¡Sí, claro! ¡Cómo no! ¡Ahí está! ¡Ese es mi equipaje! ¡Eso fue extraño! ¡Sí! Y tú no lo creías. Lo mismo pasó con tu desayuno. ¿Sí? Bueno, lo siento entonces. ¡Vamos! ¡Selena! ¿Qué? ¡Devuélveme mis sandalias! ¿Acaso son esas? ¡Oye! ¿Y a dónde van? ¡Rápido! ¡Tenemos que ir tras ellas! ¡Vamos! ¿A dónde van? ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Mira! ¡Creo que ese es el equipaje de esa mujer! ¡Ah! ¡Sasha! ¡Sasha! ¿Y si se trata de un fantasma o una persona invisible? Sí, probablemente. Mi desayuno del restaurante no pudo desaparecer por sí solo. ¡Sasha! Creo que sé lo que tenemos que hacer. ¡Sígueme! Selena, ¿y a dónde vamos? Estoy segura de que esto tiene que ver con el tobogán devorador. Si nos quedamos cerca, podríamos atrapar al ladrón allí y así sabríamos quién es el culpable. Muy bien. ¿Y cómo haremos para atraerlo hacia nosotras? Hay cosas que les gustan a todos, sin importar lo que sea. ¡Como esto! Oh, echemos un vistazo. Veamos qué trajiste. Oye, Selena, ¿por qué tomaste mi lápiz labial? Ah, Sasha, era importante para la misión. Oh, vamos, pequeña. Toma, Selena. Debes colocar todas estas cosas junto al tobogán. Oye, ¿y por qué yo? Esto fue mi idea, Sasha. Eres pequeña y creo que podrás deslizarte fácilmente por el tobogán. ¡Lo haré! ¡Listo! ¡Perfecto! Tenemos que esperar mucho. Tengo hambre. Sasha, volvamos a casa. Está oscureciendo y creo que el plan no funcionó. Espera. Creo que olvidamos algo. ¿Y qué es? ¡Una fiesta! A todo el mundo le gustan las fiestas. ¿Qué? ¿Y de dónde vamos a sacar globos y pastel? ¡Globos y pastel! Música. Todas las fiestas tienen música. ¿Escuchaste eso? ¡Alguien está bajando por el tobogán! ¡Sí! ¡Choca esos cinco! ¡Sí! Ahora viene la parte difícil. Debemos atraparlo y hacer que devuelva todas nuestras cosas. Creo que podremos llamar su atención si hacemos un concierto de rock. ¡Sí! ¡A Sonic le encanta la música! ¡Ah! Estoy muy triste porque tuvimos que mudarnos y no pudimos atrapar a Sonic. ¡Esperen! ¿Qué es lo que tienen las orejas? Ahora entiendo por qué nuestro plan no funcionó. ¡Sonic tenía corchos en sus orejas! ¡Necesito contarle a Sasha! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡No pudimos atraer a Sonic hacia el tobogán porque tenía corchos en sus oídos! ¡No podía escuchar nuestra música! Selena, estás hablando muy pero muy rápido. ¿Puedes hablar un poco más despacio que no entiendo nada? ¡Sonic tiene corchos en sus oídos y tenemos que sacarlos! ¿Qué dices? ¿Tenemos que llevar a ese Sonic al doctor? ¿Por qué? ¿Le duelen los oídos? No, nada de eso, Sasha. Se puso corchos en los oídos para no caer en nuestra trampa. Bien. Eso explica por qué era visible. Sabía nuestro plan. Creo que todo lo hizo con el propósito de atraernos hacia él. Lo tenía fríamente calculado. Y ahora, de alguna manera, tenemos que quitarles esos corchos. Está bien, Selena. Yo me encargo. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? No. Tampoco es una opción. No, no puedo esperar por tanto tiempo. ¡Ah! Esa sí que parece una buena idea. ¡Espera! ¿Cómo voy a sacarle los corchos si es completamente invisible? Tengo que llamar a Selena. Seguro se le ocurrirá algo mejor. ¿Lo conoce más que yo? Sasha, tienes que ser creativa. Todo lo que Sony consigue, lo esconde en el tobogán devorador. Mientras se vuelve visible, tú tienes unos segundos para sacar sus corchos antes de que sea invisible otra vez. Selena, eso es. ¿Qué hiciste para ser tan inteligente? Bueno, es mi buena genética y porque también hago toda mi tarea. Bueno, Selena. Creo que el ladrón volvió a ser de las suyas. Debo irme. No te duermas, Sasha. ¿Qué? ¿Pero cómo pude quedarme dormida? Sasha, el plan funcionó. Vamos, cuéntamelo todo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que te dormiste? Bien, inténtalo otra vez. Al fin y al cabo, esto te conviene a ti también. El tobogán devorador tiene tus aretes nuevos. ¿Qué? Selena, voy a aniquilarte. Solo espera a que regrese. Debo estar alerta. El ladrón está a punto de aparecer. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Sí! Y ahora, a bailar. ¡Listo! ¡Es ahora o nunca! Vaya, había un montón de cosas. Se las regresaré a sus dueños. ¡Oh, casi lo olvido! Debo causarle muchos cólicos al tobogán para que no pueda ayudar más a Sonic. Justo lo que necesito. Esto venció hace medio año. Selena, listo. Acabé con él. Tomé todo del tobogán devorador. Pero adivina qué. Mis aretes nuevos no estaban allí. ¿En serio? Tal vez sea porque yo estoy usando tus nuevos aretes. No tenía opción. ¿De qué otra manera iba a hacer que terminaras mi trabajo? ¿De verdad? Pues me las pagarás, Selena. ¡Ups! ¡Selena! ¡Baja de ahí ahora mismo! ¿O es que acaso quieres caer y lastimarte? ¿A dónde vas? ¡Ni se te ocurra! ¿Cuántas veces tengo que decirte que puedes lastimarte? ¡Ni se te ocurra! ¡Estoy harta de esto! Mamá te dijo que me escucharas. Esto lo hago por tu bien. Es mi responsabilidad cuidarte. ¿Pero puedo subir al tobogán, hermanita? No, Selena. Te dije que no quiero que te suceda nada malo. ¡Ya basta! ¡Estoy harta de ti! ¡No puedes hacer esto! ¡No puedes hacer aquello! Así que te libero del horrible trabajo de ser mi hermana mayor. ¡A partir de ahora estaré por mi cuenta! Oye, ¿a dónde vas? ¡Selena! ¿Dónde estás? ¡Selena! ¡Ya deja de estar enojada! ¡Sala ahora! ¡Selena! ¡Selena! ¿Dónde estará? ¡Sí! ¡Logré perderla! ¡Me duele mucho! ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estoy volviendo invisible? Listo, estoy acabada. Mamá me arrancará la cabeza por perder a Selena. Oh, qué flores tan bonitas. ¡Ahora soy de color rosa! ¡No sabía que podía cambiar de color como un camaleón! ¡Ahora soy de color verde! ¡Oh, Sasha! Iré a fastidiarla un rato. ¡Bú! ¿Selena? ¡Selena! ¡Es otra flor! ¡Ser invisible ya no es divertido! ¡Atravieso todo lo que toco y nadie puede verme! ¡Selena! 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 ¡Qué extraño! ¡Aquí no hay nadie! ¡Estoy aquí! ¿Dónde aquí? ¡Aquí! ¡Debajo del árbol! ¡Pero no hay nadie debajo del árbol! Sé que no me lo vas a creer, pero mamá piernas largas me mordió y luego me volví invisible. ¿Qué clase de mentira es esa? Si es verdad, entonces, ¿por qué no intentas soplarme? Pensé que bromeabas con lo de mamá piernas largas. ¡Es la verdad! ¡Selena! ¡Estamos fritas! ¡Mamá está llamando! ¿Qué le vamos a decir? ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? ¡De maravilla! Todo está muy bien. ¿Cómo estás, Selena? ¡Selena está bien! ¡Ha sido muy obediente! ¡Selena, llévame a donde te mordió mamá piernas largas! Quizás todavía esté ahí. ¡Vamos! ¡Sasha! ¡Es por aquí! ¿Aquí? Espera allí. Echaré un vistazo. ¡Selena! ¡No la veo por aquí! ¡No será tan fácil atraparla! Pero tranquilos. Creo que tengo una idea. Buscaremos en la isla un lugar en donde haya más arañas. Cascada de Git-Git. Bosque de los monos. ¿Es en serio? ¿De verdad tendremos que visitar todos esos lugares? ¡Pero Sasha! ¡Es una idea genial! ¡Tendremos un montón de aventuras! Tienes razón. No nos vendrían mal un par de aventuras. Tenemos que llamar a mamá y pedirle que prolongue las vacaciones una semana más. Mamá, la estamos pasando increíble. ¿Podemos quedarnos un tiempo más? Por favor, di que sí. Yo sigo ocupada con el trabajo. Si crees poder con las ocurrencias de Selena, pueden quedarse. Claro que podré manejarlo. Selena se está portando muy bien, mamá. ¡Perfecto! Entonces, adiós. ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Dijo que sí! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡No lo entiendo! ¿Ustedes cómo llegaron aquí? ¿Acaso mi mamá intentó deshacerse de ustedes? Siempre supe que ustedes no le caían bien. Nadie va a encontrarlos aquí. Algún día me tiene que salir bien. Selena, ¿ya hiciste tus deberes? ¿Deberes? No, tengo otras cosas más importantes que hacer. Ya no necesito hacerlos. Ah, ¿y eso por qué? Porque no me da la gana. De hecho, daré un paseo. ¡Chao! ¡Ah! ¡Selena! ¿Y no piensas limpiar tu habitación? ¿Qué? Si tanto te molesta, limpia tú. Chicos, ¿pero qué le sucede a Selena? Es como si fuera otra persona. ¿Y si Ugi Bugi y Kissimissi están detrás de esto? ¡Ah! Chicos, si aún no están suscritos a nuestro canal, solo tienen que dar clic al botón rojo de suscripción. Sigan todo nuestro contenido nuevo y ahora descubramos juntos qué le sucede a Selena. ¿Ya lo hicieron? Síganme. No quiero estar encerrado aquí. Sí, mejor echemos un vistazo. Eh, uf, eso dolió. No hay nadie. Creo que sí. Tengamos cuidado. Sí, vamos, vamos. Ay, no, 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 no. ¿Pero qué sucedió en este lugar? Es como si un huracán hubiera pasado por aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, mira! Sí, parece que no hizo todos sus deberes. ¡Mira todo ese desastre! ¿Cómo puede dormir así? Sí, creo que se nos fue la mano con el hechizo. Solo quería que Selena jugara más con nosotros. No quería que se volviera tan perezosa y descuidada. Oye, Kissi, creo que sé cómo hacer que Selena haga sus deberes. ¿En serio? ¿Qué hacemos sentados entonces? ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Tenían que quedarse en la habitación secreta. Vinimos a decirte que deberías volver a tu habitación y terminar tus deberes. Ay, no, dije que ya no quiero hacerlo. ¿Y no estaría mal que también limpiaras? Ay, no puede ser. Bueno, creo que tendremos que usar el plan B. ¡Sí, fantástico! ¿En dónde estoy? ¿A dónde me trajeron? Esta es la ciudad de las labores, en donde puedes trabajar sin haber estudiado. ¡Perfecto! Entonces iré a buscar un trabajo que sí me guste hacer. ¡Oh, seré socorrista! Ustedes quédense aquí. ¡De acuerdo! No hay nadie aquí. Esto es aburrido. No, ya no quiero trabajar en esto. Está bien, encontraré otro trabajo. Disculpe, tendrá un trabajo disponible para mí. Selena, este es un excelente trabajo. Sí, me parece genial. Este trabajo es asqueroso. Ya no quiero trabajar aquí. Selena, te olvidaste de nosotros. Selena, ¿no te gustó el trabajo? Solo un poco, pero creo que prefiero limpiar el césped. ¡Oh, esa es otra hoja! Ya aprendí la lección. Iré a hacer todos los deberes. Quiero estudiar y aprender. Tal vez Oogie Boogie y Kissy no son tan malos después de todo. Los niños tienen miedo de jugar aquí. No entiendo qué ocurre. Nadie quiere venir. Tal vez es un rumor que alguien inventó. Los niños que vinieron, nadie más los vio. ¿Quién se esconde bajo nuestro tobogán? Si es malvado, es mejor que se vaya. Ya, y ya sospecho quién es él. Es el tobogán devorador. Está buscando azúcar, él te comerá. A un niño muy goloso desayunará. No comas muchos dulces, eso te irá muy mal. Y el devorador a ti te cenará. ¿Quién se esconde bajo nuestro tobogán? Si es malvado, es mejor que se vaya. Y ya sospecho quién es él. Es el tobogán devorador. Oye tú, el que devora, ríndete conmigo. Yo soy muy fuerte y no vas a lograr que caiga en la tentación. No como pastel, mermelada o soda. Sin azúcar, eso no es para mí. Sin tarta, ni chocolate y sin helado, mi sonrisa es genial. Ni malvaviscos, ni paletas jamás. Como puedes ver, no soy de buen sabor. ¿Quién se esconde bajo nuestro tobogán? Si es malvado, es mejor que se vaya. Y ya sospecho quién es él. Es el tobogán devorador. ¿Quién se esconde? ¿Quién? ¿Quién se esconde? ¿Quién se esconde? Se esconde. Ya sospecho quién es él. Es el tobogán devorador. Y ya verá.